A veces elegir determina cómo vas a vivir, dónde trabajar, bueno, eso no siempre lo puedes elegir, dónde vivir, con quién vas a compartir tu vida. No siempre somos conscientes de la importancia de estas decisiones. Aunque todavía estoy bien y me quedan muchas cosas por vivir, sí que hay algo que me gustaría decidir ya. Por eso he estado en mi centro de salud y he hecho un documento de voluntades anticipadas. Allí me han ayudado a decidir sobre la atención sanitaria que realmente quiero para el final de mi vida. Tras haberlo escrito y firmado, lo incorporaron al registro de documento de voluntades anticipadas y a mi historial clínico. Mi hijo Javier fue mi representante y por eso tiene una copia. ¿Quién mejor que él? Ha sido una gran decisión. Será muy útil tanto para mí, mi familia y entorno, como para el equipo sanitario que me atienda el día de mañana. Además, puedo cambiarlo cuando yo quiera, porque para esas decisiones importantes de la vida, yo decido elegir.